El horóscopo de hoy, las predicciones de Moni y Vidente para cada signo del Zodíaco, no te pierdas el horóscopo. Aries son tiempos difíciles, de mucha incomprensión, indiferencia y falta de respeto. Si no logras tomar las cosas con calma, terminarás deprimido. Amor, momentos felices y esperados reencuentros. Disfruta intensamente de este momento e intenta forjar una relación a futuro. Riqueza, no descuides tus asuntos monetarios y si alguien te debe dinero es hora de que le indiques que se van cerrando los plazos. Bienestar, debes cuidarte mucho en estos días, abrigarte, protegerte y sentirte mimado para volver a poner tus defensas en donde deben estar. Tauro, día de discusiones con tu entorno sentimental debido a tu manera de llevar las finanzas. Acepta las críticas constructivas. Amor, tanto tú como tu pareja se encuentran exhaustos, ha sido un año difícil. Día ideal para planear alguna actividad de recreación. Riqueza, posibilidad de crecimiento económico, ya que una gran infusión de dinero te permitirá ganar en los intereses de su depósito. Bienestar, defiende tus derechos con puño de hierro y demuestra que no permitirás que, por nada del mundo, pasen sobre ti. Géminis, surgirán conflictos con tus compañeros y aunque, en general, serán superables, harán que te sientas incómodo en tu trabajo. Amor, surgirán desacuerdos explícitos o silencios incómodos en el seno de la pareja. Piensa bien antes de confesar tus miedos o dudas. Miqueza, los problemas económicos y laborales no te quitarán el sueño, así que si necesitas comprar alguna cosa, aprovecha ahora. Bienestar, no seas avaro, intenta llevar una vida normal y sin ostentaciones si no quieres ganarte enemigos en tu círculo más íntimo. Cáncer, la salud no te acompañará todo lo que quisieras, realmente no estarás enfermo, pero notarás que necesitas más energías. Amor, estarás equilibrado pero tu pareja será una pila de nervios. Tendrás la tarea de acompañar a quien quieres en momentos difíciles. Riqueza, tienes una gran intuición para los negocios y por eso todos querrán asociarse contigo. Huye de los que presumen ser amigos. Bienestar, intenta relajarte y contempla la posibilidad de practicar yoga, así te quitarás las ganas de comer a toda hora y conseguirás relajar tu cuerpo. Leo, sin duda que si estás bien predispuesto a los cambios, el giro que dará tu vida te sorprenderá. Abre la puerta a lo nuevo. Amor, alguna palabra dicha sin previa reflexión puede desencadenar una tormenta. La discusión pasará pronto, esfuérzate en que así sea. Riqueza, algunos proyectos retrasados podrán concretarse, pero requiere que estés atento y abierto a nuevas propuestas. Bienestar, la naturaleza es una sinfonía de color y de aromas. Tu buen estado de ánimo hace que percibas estos mensajes de forma espontánea y natural. Virgo, tu discurso sincero, expresado sin pasión, con firmeza y serenidad, llegará al corazón de la gente sencilla y de los más poderosos. Amor, intenta no querer tener la razón en todo y ábrete a lo que diga tu pareja. Si no lo haces, recibirás críticas por no escuchar. Riqueza, la unión entre el ingenio y la sabiduría abrirá una puerta en tu entorno laboral que antes no habías visto. Bienestar, desentrañar lo que está oculto es una especie de reto que has establecido contigo mismo. Por eso le dedicas horas a la investigación. Libra, confiar en ti es fácil porque tu corrección y honestidad dan seguridad. Sigue este camino y tendrás éxito en todos los aspectos. Amor, eres un soñador. Si no te desilusionas demasiado y llegarás a cumplir tus proyectos de pareja, solo debes dar crédito al corazón. Riqueza, en el trabajo tienes demasiadas aspiraciones, algunas imposibles de cumplir. Sentirás muchas presiones y responsabilidades. Bienestar, cuida tu salud, física y mental, es lo único con lo que contarás frente a cualquier adversidad. Los problemas que tengas hoy, se resolverán mañana. Scorpio, te preocupas demasiado por el futuro y no disfrutas el presente. Consigue la paz interior con inteligencia, el resto vendrá solo. Amor, en el amor no tienes término medio, amas u odias. Da la oportunidad a los demás de demostrar lo que están sintiendo por ti. Riqueza, tendrás un retroceso momentáneo en todo lo referente a las finanzas, economía e incluso en el trabajo. No te inquietes, bienestar, cuánto hace que no visitas el odontólogo. Debes cuidar tu dentadura y la salud de tu boca. Piensa que es lo primero que muestra tu sonrisa. Sagitario momento para estar tranquilo respecto a tu salud que ha encontrado por un cauce feliz. Recibirás una visita inesperada. Amor, planificarás un viaje junto a tu pareja que los unirá en este momento de crisis. Traten de pasar tiempo a solas. Riqueza, un conflicto o argumento puede forzarte a tomar una decisión rápida que puede resultar la mejor para tus intereses económicos. Bienestar, trata de no conceder demasiada importancia a un desacuerdo entre amigos. No puedes siempre estar en todo y cada cual se ayuda a como puede. Capricornio, tu sentido del humor hoy está al máximo, permitiéndote hacer que todo vaya a tu manera y disuadir la tensión de los demás. Amor, entrégate por completo, compasión y empeño, a seguir esa vocación o relación amorosa basada en la ternura. Conocerás el amor. Riqueza, sigue tomando la iniciativa y haciendo contactos. No te desanimes ante la falta de resultados inmediatos porque este es un largo proceso. Bienestar, ponte riendas y cuídate de tomar decisiones impulsivas. No es buen momento para actuar aunque te sientas tentado de hacerlo, es tiempo de relax. Acuario, día maravilloso para la vida familiar. Tendrás una inspiración repentina en relación a un problema en el trabajo. Amor, muy buen momento para iniciar una relación sentimental, trata de salir y conocer gente interesante. Toma las cosas con calma. Riqueza, surgirá una bonanza económica a partir de un ascenso laboral, con el correspondiente aumento de sueldo. Bienestar, sabes que el diálogo en la pareja es el mejor aliado para la comprensión. La tensión que generan las diferencias te dejará expuesto a discusiones. Piscis, encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa. Amor, los acontecimientos pondrán a prueba tu aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en tu relación de pareja. Riqueza, encontrarás un trabajo que te reportará alegrías y dinero. Pero igualmente cuida tu bolsillo porque puedes gastar de más. Bienestar, nadie mejor que uno mismo para saber que provoca felicidad en la pareja. Pon distancia de las relaciones que te generan confusión. Aquí puedes ver la suerte para este diá. Números, signos y color. Clic aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.